¡Vamos! A veces fácil lo vas a saber W, X y Z también Con esta canción nunca vas a olvidar A, E, I, O, U, las vocales son Rápido aprendemos esta lección S, D, F, G, muchas consonantes H, Y, L, M, todas son brillantes A, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil lo vas a saber W, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E Este es el camino hasta Z llegamos No hay desafío T, U, N, S, T, U, V El alfabeto es fácil lo vas a saber W, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E Este es el camino hasta Z llegamos No hay desafío Milibration No hay desafío 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 Se haces Que Antigua La Tenemos Activo Bien investigated Se TV, G, V canta conmigo, E, F, Y, H con amigos Y J, K, L, A, vamos a aprender, M, N, N, O, vamos otra vez T, Q, N, S, T, U, V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también, con esta canción nunca vas a olvidar A, E, I, O, U, las vocales son, rápido aprendemos esta lección SD, F, G, muchas consonantes, H, Y, L, M, todas son brillantes A, U, R, S, T, U, V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también, con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos, el alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío T, Q, N, S, T, U, V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también, con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos, el alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío A, B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío A, B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío Nunca vas a olvidar A, E, I, O, U, las vocales son Rápido aprendemos esta lección S, D, F, G, muchas consonantes H, Y, L, M, todas son brillantes E, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, U, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E, este es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío T, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E, este es el camino Hasta Z llegamos, no hay desafío ¡S, D, F, G, muchas gracias! ¡S, D, F, G, muchas gracias! T, U, R, S, D, F, G, muchas gracias! E, F, G, H, con amigos Y J, K, L, la vamos a aprender M, N, N, I, O Vamos otra vez T, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar A, E, I, O, U, las vocales son Rápido aprendemos esta lección T, T, F, G, muchas consonantes H, Y, L, M, todas son brillantes T, U, R, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E Este es el camino Hasta Z llegamos No hay desafío E, U, N, S, T, U, V El alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también Con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos El alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E Este es el camino Hasta Z llegamos No hay desafío No hay desafío T, V, G, V canta conmigo, E, F, Y, H con amigos Y J, K, L, la vamos a aprender, M, N, N, I, O, vamos otra vez T, U, N, S, T, U, V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también, con esta canción nunca vas a olvidar A, E, I, O, U, las vocales son, rápido aprendemos esta lección S, D, F, G, muchas consonantes, H, Y, L, M, todas son brillantes T, U, N, S, T, U, V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también, con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos, el alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío T, U, N, S, T, U, V, el alfabeto es fácil, lo vas a saber W, X, Y, Z también, con esta canción nunca vas a olvidar Vamos a cantar fuerte todos juntos, el alfabeto aprenderemos sin puntos A, B, C, D, E, este es el camino, hasta Z llegamos, no hay desafío V, X, Y, Z, G, S, T, U, N, S, Y, Z, G, H, Y, Z Gracias por ver el video.